...ni privados, ni helicópteros, ni autoblindados, no, salgan a caminar por la calle, van a un café. Son ciudadanos ejemplares en la modestia. Hay que predicar, y esto es un país pobre, desde la austeridad, desde la humildad, y sabiendo escuchar a los que saben más. Gracias. A ti, muy amable.